Jornada de solidaridad con habitantes de la calle adelantará este miércoles la Asociación de Ayudas Solidarias ANLA. El día 23 de abril queremos llamar a la solidaridad de todos y cada uno de los hogares barranqueños. Los barranqueños son personas que de una u otra manera se han caracterizado siempre por ese espíritu de entrega y queremos llamarles a ustedes a que se sumen a una campaña de integración y no discriminación con los habitantes en condición de calle de Barranca Bermeja, específicamente los que pernosan en el sector de la línea Fernia. Con ellos deseamos hacer una actividad que permita que de una u otra manera puedan compartir ese espacio que quizás no pueden hacer los 24. Por ello vamos a ir a una jornada en cuatro momentos. En un primer momento cortes de cabello y peluquería, en un segundo momento todo lo que tiene que ver con higiene y aseo personal. El tercer momento es entregar esa ropa que tú nos vas a colaborar en tu casa, esa ropita de segunda que tengas allí, que quizás ya no te la ponga pero que para esas personas puede ser de gran importancia. Allí vamos a hacerla recibiendo para entregarles a ellos este usuario nuevo. Se espera poder atender a unas 40 personas que viven en el sector de la vía férrea en estas condiciones. Todos aquellos que quieran colaborar con la jornada pueden sumarse, si desacilicen todo lo que tiene que ver con la parte de cabello, si de pronto no tienes ningún tipo de arte como la peluquería, si tienes hernopa de segunda en tu casa, pero que estén en buen estado, que las puedas donar, vamos a recibir todas las donaciones de hernopa en la calle 48, número 48 y 18 del barrio Colombia, que es donde queda la Asociación Nacional de Ayudas Solidarias. Y con todos los amigos que quieran sumarse a la cena navideña, vamos a recibir todos sus aportes y con ellos vamos a tener una reunión de carácter aparte para que podamos consolidar y definir qué tipo de alimentación o qué tipo de cena se le va a brindar a esos habitantes. Las ayudas que la comunidad desea entregar las pueden hacer llegar a la carrera 18, número 48, 18 del barrio Colombia.